Tras la gran huida de usuarios de WhatsApp hacia Telegram y otras aplicaciones de mensajería, WhatsApp decidió retrasar sus cambios en las políticas de privacidad y el día de hoy se comenzó a difundir un aviso que está dando la aplicación a través de sus estados y aquí te explicamos un poco de qué se trata. WhatsApp aseguró que existe mucha confusión entre los usuarios sobre su próxima actualización y por ello decidió mandar este mensaje o un nuevo aviso. Ha habido mucha desinformación que causó preocupación y queremos ayudar a todos a entender nuestros principios y los hechos. Se puede leer a través del documento. Ahora bien, al abrir la aplicación encontrarás en la sección de estados, como si fuera un contacto más de tu lista de amigos, el nombre de WhatsApp, en donde podrás ver estados que la misma aplicación está poniendo a todos sus usuarios para tratar de explicar que su privacidad está bien conservada. Cuando los usuarios vayan a la sección de estados, se verá una actualización de estados de WhatsApp al inicio de su lista, el cual debe de contener el logo y la palomita verde de verificación. Este estado incluye cuatro imágenes, que según la aplicación explica su nueva política de privacidad. Imágenes que en estos momentos te estoy poniendo en la pantalla, pero claro, si tú tienes WhatsApp y ya revisaste tus estados, probablemente ya las viste. A través de ellas, WhatsApp te empieza a decir que no puede leer ni escuchar tus conversaciones personales, ya que están cifradas de extremo a extremo. WhatsApp en otra imagen nos dice que no puede ver las ubicaciones que compartes. Además también de contarnos que WhatsApp no comparte tus estados con Facebook. Una vez que el usuario abra el estado de WhatsApp, cada imagen de la compañía comenzará a desaparecer en 24 horas. Además de contarte que debido a toda la confusión que ha traído estas nuevas actualizaciones, la aplicación decidió retrasar la implementación de estas nuevas políticas. Así lo informó el día de ayer la red social mediante un comunicado. La compañía canceló el plazo del 8 de febrero para que los usuarios aceptaran las nuevas normas y fue demorado hasta el 15 de mayo. No se suspenderá ni se eliminará ninguna cuenta el 8 de febrero, según la aplicación, todo a vez que el mensaje de WhatsApp que envió a los usuarios decía que en caso de no aceptar los términos y condiciones, su cuenta sería eliminada. Y es que dichosa de paso, las nuevas políticas de WhatsApp es un paso a la integración formal de la red de mensajería instantánea a Facebook, la cual según la compañía ayudará a mejorar la infraestructura, el sistema de entrega y entender cómo es que los usuarios utilizan los servicios que se les ofrece. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto. ¿Será que WhatsApp tuvo miedo ante la inminente subida de Telegram en el número de usuarios y que debido a estas políticas muchas personas comenzaron a migrar a otras aplicaciones? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. ¿Qué opinas acerca de esto? Y cuéntame, ¿ya te aparecieron estos estados? ¿Ya los viste? ¿Y qué piensas de ellos? Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!